Hola, hola, nada más para mandarles un saludo, miren, mostrarles mis plantas, están bien Fellitas ahorita por la calor Y también un gusano se está comiendo mis matas de jitomate Yo no sé de dónde se, de dónde salió, de dónde se hacen los animales Miren, no sé con qué matarlo, yo queriendo mis jitomates orgánicos y ese He matado muchos de esos, bien rápido crecen, no sé de dónde salen Tienen las matas bien pelonas de que se las comió todas Todas, todas están mordidas Mis jitomates, miren, esos creo, no, les faltó más engordar, salieron muy largos Y es de la misma, de la misma semilla de un jitomate Estas están, ahorita como me los dejó arrullidos Entonces los mordió Ni mi tiempo, ni mi Mi agua que estoy gastando para tenerlos Miren, ahí están otros, ya son otros, ya nomás sí recogí unos, pero no tantos Ya estaban muy bonitas las matas, pero pues Esos gusanos, no sé de dónde salieron Mi limón, mi planta de limón amarillo, ese lo planté de semillas Aquí es un lugar donde las plantas se dan muy fácil, nada más se necesitan agua Pero es como muy tropicalito, o sea, con el agua y todo, la planta toda prende Los rosales ahorita están bien feos porque también están ahí junto a las palmas Esas palmas se llenan demasiado de raíz Y no pueden las otras plantas crecer bonitas No las pensaba quitar, pero no sé a ver qué pasa Gracias, espero les guste, miren mis videos donde me entretengo Aquí, mi nopal, está bien bonito Ese me gusta, este me lo regaló mi hermana Este me lo regalaron también No más de bonito, pero también es súper espinoso Miren la flor Este es de En la flor, no la pasé bien La flor está bien bonita Este es de, así pues del campo Del desierto, lo más que me gusta, lo traje Aquí está Este es otro viejito De pelo viejito Blanco Y estas se reproducen bien mucho, pero no sé el nombre Pero están bien bonitas porque están bien verdes Lo verde se ve muy bonito Da mucha vida Al jardín Están más Estos son mopalas Este también está súper espinoso Tiene unas frutitas de ahí Ya son frutas o son las plantitas chiquitas Así Y este, este Este también está bien bonito Este me gusta mucho Gracias, espero les guste Que tengan un feliz día Gracias, mira mi video Ahorita hace el tiempo bien fuerte de la calor Pues el último mes Si Dios quiere Ya va a ser más fresco Pero a ver A ver como sigo con mis plantas Porque a veces me desanimo Porque la calor está bien fuerte Es mucho trabajar Y no, no se ponen tan bonitas Como yo quisiera Gracias